Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy voy a alterar una libretita y voy a estar utilizando los papeles de Hemosipis. Como también me toca publicar en el blog de Hemosipis, quise hacer este video del regreso a clases con sus papeles. Y bueno, a nosotros se nos pidió trabajar con la hoja de novios, la que es blanco y negro, y en sí utilizar esa gama de colores, nada más blanco y negro. Entonces, bueno, yo lo que quise hacer con esa libretita, porque la verdad es que me pareció un buen tamaño, ya sea para poner tus notas, tus tareas, o bien tal vez algún registro de tus ingresos y egresos, qué sé yo. Me pareció un buen tamaño porque también lo puedes traer en el bolsillo. Bueno, lo que hice fue quitarle el espiral a la libreta, medí el alto y el ancho. Y miren, esa es la hoja con la que estamos trabajando en esta ronda, es la de novios de blanco y negro. Y bueno, aquí para cortar esta hoja de papel decorado, lo hice una pulgada más grande de lo que medía mis cubiertas. Tú lo puedes hacer, no sé, tal vez dos centímetros más, más grande de lo que vaya a medir tu libreta, la cubierta de tu libreta. Corté las esquinas, marqué donde se va a doblar antes de poner el adhesivo. Y voy a cubrir por donde están las perforaciones. Esto ya lo hice con cinta doble cara. Acomodamos bien las esquinas. Y con un retazo que me sobró ahí de la hoja, le quité la parte de abajo, obviamente. Ahí nada más marqué donde quería hacer el corte. Para tapar el resto de la cubierta, lo que va a ir en la parte de adentro. Ahora con la parte, la cubierta de la parte de atrás, con ese fue con el que remarqué los agujeritos. Y ya con mi crop a dial, con el orificio más pequeño, fue como los perforé. Y bueno, lo mismo hice con la cubierta trasera. Ahora simplemente hay que regresar el espiral. Aquí para que no se me moviera, le puse de nuevo esta pincita para que se hiciera más fácil. También tuve, pero hay que acomodarle la punta y con unas pinzas, para poder pasar el espiral más fácilmente. Y una vez ya teniendo el espiral ya completo, nada más le volví a acomodar la punta para que no vaya a picarnos o algo. Bueno, esta etiqueta también viene en la colección de emociversos, que es con la que estamos trabajando. Y me gustó para colocarla y poner nuestros datos ahí. En la parte de atrás le puse un sobrecito, por si hay que poner algunos recibos o qué sé yo. Bueno, ahora para separar, como esta libretita tiene cuatro divisiones, pues lo que hice fue tomar igual unas hojitas de 4x6 que trae la colección emociverso. Que tuvieran esa gama de blanco con negro. Y los puse para dividir. Y voy a hacer también aquí unos tabs o algo para que se me haga más fácil llegar a esas divisiones. Las hice también con una tirita que me sobró, la corté a una pulgada. Y simplemente los voy a pegar. Y bueno, aquí ya está terminada. Si te fijas es muy sencillo, es muy fácil, porque también se nos pidió que fuera con pocos materiales para que lo puedan realizar sin ningún problema. Le hice un bolsillito en la parte de adentro. Aquí ya están las divisiones. La verdad es que trae muy bonitas frases de esta colección. Miren aquí, este me encantó el cassette. Tal vez ahí ponga mis ideas para los videos. Y el sobrecito en la parte de atrás. Bueno, pues como ves, nada más hay un falso cosido en la parte del frente. Una mariposa blanca con sus perlitas negras. Su palabra de notas. Y bueno, si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y compártelo con tus amigos, que eso me ayudaría bastante. También te invito a que te suscribas y seas parte de este canal. Te dejo la recomendación de hoy, la cual puedes ver dándole clic a la fotografía o a la liga que está en la caja de información. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.